muy bienvenidos a otro vídeo más pues aquí nos encontramos con marielita porque nos dejaron solos si se fue sacaron anda dice que alegre que anda para arriba y todo así y ella se fue bueno pues gracias a ustedes chicas por estar siempre al pie del cañón como dicen y poniéndole todas las vibras positivas así de que viene carolina y ya vamos a ver como la cosa carolina no se sabe verdad no importa jose lo que importa es que se ame ella lo puedo alquilar a dolar al día y si va a ser mi cuarto porque lo va a regalar no me lo va a alquilar no molesta si es el cuarto o último modelo con que la puerta pueda entrar que dice la dianita va y viene reneve ahí viene el llorón viene el mexi se viene la familia bien voy a querer pero ahorita no porque no los amigos van a escuchar como que hay ratones adentro de su televisión ustedes si coman mire por allá a las personas se les va a hacer agua la saliva si son ingratos si son ingratos si son ingratos si usted viene de moda pero vengase con aguate a este aguate le llaman algunas personas le llaman el polvo de amor no como de seco el mexicano anda medio cruzado y como él ya no tiene amuela le cuesta hay polvo de adicto como es una isla es cierto mexicano si es cierto si es cierto yo me cuesta mucho el polvo de amor el polvo de amor es amor en seco hay otro que le dicen piriri va pero lo mas conocido alguaste alguaste es alguaste o alguaste 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 yo alguaste le digo yo alguaste le digo yo alguaste le digo tambien yo alguaste pero lo original es alguaste 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 de morro le digo de morro a horchata a horchata de eso de esa semilla de ayote no han hecho horchata si es rica 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 de veras hablando de fresco y que guay y todo eso a mi de veras me acuerdo que una persona ofreció que voy a hablar fresco de maíz de whisky de whisky de whisky y hasta hoy miren ha llegado de fresco fresco de fresco de whisky ¿de lo de sopa? si pues es fresco asi dice guarnete vasilete y nada lo pasamos de verduras como se llama tropicule no juice a ver como se llama suco preguntando de que whisky que si es del que le echan a la sopa y la carne es que hay una cosa que se dice quiero que me ayuden a mover ni porque se crió allí en esa comida huecho a pasear saludo para Abraham y mi amiga Sandra saludos como tu digas Abraham ves para la Carolina como decía la camisa lo que tu digas Abraham no es que no decía nada tenía un tecolote vaya entonces lo que tu digas Abraham si decía la Carolina el tecolote al señor el tecolote tenemos lo que se conserven venimos la leña para que lo vamos a poner aquí lo vamos a guardar y el patrón pues y el patrón que fue lo que ordenó que le venimos la leña dice pero donde en el cuarto la metemos pero donde con esto ya quedo ay como quedo usted te lo resiste esto esta ácido demasiado duele lo escucho ay Lele como te sentí en cámara Rele hay de cámara ahora aquí estoy comentarles que Elías no se resistió para comerse en su manguito y yo le estoy teniendo enfocarme no y matochero le digo le como le Juancho como le agarre mi amiga Edith dice que le encanta ver cuando Manrique esta hablando cuando estoy comiendo mango le hago así yo le gusta ver el tapadero que te agarra dice si saluditos a ella tira chiles de saliva este botes me dieron mango pero ya no me dieron alhuaste ay no el alhuaste lo ha abarrido lo hicieron estos bichos el alhuaste bueno este yo creo que me despinte para donde va a mover la leña ahí chepito me están dando ganas de bailar pancho piñe uancho mandale saludes a la tal cantina a una tal marisela a una tal marisela a una tal marisela dicen, dicen que dicen que los mira en los videos dicen si la marisela la marisela marisela el papá de mincho si el mero mero también para mi amigo ayer como le dije que iba a saludar para jonathan jonathan y y saludos para maricela para la cainu ya en que no se pierde los vídeos mari por aquí la estamos saludando hay disculpas que le estamos haciendo orgullo también qué tal pues viendo los vídeos aquí está mi amigo el primo garcillas le dicen y así en youtube y también para sus hijos para jonathan y para brian para brian cuán hijo este palo fíjate que así así a las cabales te quedo debiendo el nombre fíjate no me lo puedo porque esta semilla la tiró a la maricela ahhh pues ya sabe como se llama como se llama chile sigüenza sigüenza yo la conozco mas como pata sope pata sope y otro más por el olor que echa no pero el pata sope bueno puede hacerlo pero sí si quiere ese monte apesta tiene que ser bueno para algo si porque fíjate que la hierba del sope no la conoces no la conoces eso hagan cuenta y caso que están hueliendo una pluma de un sope nunca la han huelido apesta también babo sope como me habéis dicho chepito que será que va a haber ahí como un suco un suco será que va a haber como quien dice un suco suco no ve que un fresco van a preparar esta gente